... Distinguidos amigos, viva Radio Panamá. Buenas tardes a todos. Hoy es una fecha histórica. Hoy es sábado 31 de julio de 2021. En vivo y con las plataformas virtuales vamos a desarrollar un programa especial. En recordación al líder de la revolución, Omar Torrijos Herrera. Hoy cumplen 40 años de esa desaparición física, pero el pensamiento, la ideología, el recuerdo de Omar Torrijos vive. Y hoy en estos estudios desde Monegrillo con Viva Radio Panamá y las plataformas donde se conectan las personas, Facebook, Instagram, Twitter, aquí estamos para desarrollar un evento importante, donde habrá mensajes elocuentes, donde habrá versos, donde habrá décimas, donde habrá un canto especial en esa memoria histórica de Omar Torrijos Herrera. Los amigos del torrijismo, en un comité organizador, han desarrollado esta actividad en esta tarde del sábado. Amigos todos, vamos inmediatamente a presentar a un dirigente chitreano, seguidor de la doctrina torrijista que nos va a enviar un mensaje especial en esta ocasión tan gratísima desde estos estudios de Viva Radio Panamá y con las plataformas que se conectan para todo el mundo. El dirigente es Erick Salamín González, quien nos va a expresar su pensamiento, sus opiniones, sus comentarios y hará una reflexión para enarbolar esa bandera de dignidad y resaltar ese legado del general Omar Torrijos. Muy buenas tardes, Erick. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, profesor Batista. Muy buenas tardes a la audiencia de Viva Radio Panamá. Y quiero también reconocer el esfuerzo que han hecho los compañeros del partido, principalmente los compañeros del sector de la arena, del corregimiento de la arena, para hacer esta cantadera, este homenaje a Omar y que, a pesar de la pandemia y de las situaciones que tenemos tan difíciles en este país, no pase inapercibido el aniversario de la desaparición física de general Omar Torrijos Herrera. General Omar Torrijos Herrera, pudiéramos hablar muchas cosas. Pudiéramos pasarnos casi toda la tarde hablando de él, porque para mí, el general Torrijos Herrera, el general Omar Torrijos Herrera, fue el estadista, el dirigente latinoamericano que produjo la transformación social y económica más grande en Latinoamérica. No hay quien se le compare en ese sentido. Y es importante, es importante para la juventud resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, fíjense, los antecedentes al golpe militar. Porque es cierto, Omar Torrijos Herrera llega al poder a través de un golpe de Estado, de un golpe de Estado militar. Pero, ¿por qué se da ese golpe de Estado militar? Ese golpe de Estado militar se da porque la nación panameña, el país de Panamá, vivíamos una democracia, pero una democracia donde no participaba el pueblo panameño. Una democracia que estaba secuestrada por los poderes económicos de este país. La oligarquía de este país había usufructado las riquezas de este Estado panameño por más de 60 años, sin que la población en general viera los beneficios de ese trabajo, de esa riqueza que generaba la nación. Tanto así que antes del 68, en este país, el hijo del campesino no podía ir a la escuela a estudiar. Los pueblos nuestros y las áreas rurales no tenían electrificación de ningún tipo. No existía el acueducto rural y el agua potable. La gente en ese entonces todavía tomaba agua de las charcas y de las quebradas y de las corrientes. Existía un abandono total hacia el área del interior y el campesino. Y las grandes gamonales y los ricachones de este país seguían explotando no solamente la tierra que nos vio nacer, sino también a los campesinos y a nosotros, los interioranos. Producto de ese descontento y de una situación que se da con la nueva presidencia o el nuevo régimen que había ganado las elecciones, se da el golpe de Estado de 1968. Pero aquí hay algo curioso, amigo Batista, compañero Batista, que ha dicho sea de paso usted es delegado del partido nuestro, y a nuestros amigos oyentes y amigas oyentes. Aquí se da algo curioso. No es el general Torrijos quien encabeza el golpe militar de ese entonces. Ese entonces el golpe militar fue encabezado por otros comandantes que también tenían fuertes vínculos, fuertes vínculos a estos grupos de poder económico y a partidos políticos tradicionales de la época. Sin embargo, en la Guardia Nacional existía entre la tropa y la clase, los mandos medios, un descontento generalizado. Y era que por años la Guardia Nacional había servido a los intereses de la oligarquía nacional en deprimento de la población panameña. Ese era un sentimiento que estaba allí. Y que el guardia, el soldado, el sargento de la tropa y los mandos medios lo tenían muy acuñado en su corazón. Cuando se da el golpe militar, bueno, la Junta Provisional de Gobierno que se instaló para ese entonces, se pretendía hacer un llamado a nuevas elecciones. En una de esas jugadas políticas que se dan internamente en este tipo de acontecimientos, en el Alto Ríos se toma la dirigencia de la Guardia Nacional. Y es entonces cuando él empieza a ver que era necesario abrir el compás y que la policía o la Guardia Nacional, como se le llamaba en ese entonces, tenía que estar, era al servicio del pueblo y no para reprimir el pueblo. Y es cuando empieza la gran transformación social y económica de este país. Pero hay un mérito que tiene Torrijos, que muy poco se menciona. Alrededor de nuestra nación panameña, había conflictos bélicos. Habían grupos alzados en armas en Colombia, en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala. O sea, había todas, se estaba dando en Perú, se estaba dando en Latinoamérica un levantamiento social. Un levantamiento social que atentaba contra la seguridad de muchas personas, porque se trataba de una guerra prácticamente, de una guerra civil. producto de algunos temas ideológicos y conceptos y descontentos que tenían las personas comunes, como nosotros, el campesino, la gente que no sentía, que no recibía del Estado y de los gobiernos el beneficio que debían obtener. Entonces, este movimiento que hace Torrijos es muy, muy, muy importante, y yo lo resalto hoy, porque Torrijos dijo, bueno, cuando le dijeron, señor Torrijos, usted es un dictador. Torrijos dijo, sí, yo soy un dictador, pero lo mío es una dictadura con cariño. Y es cuando Torrijos empieza entonces, a través de la acción cívica de la Guardia Nacional, a abrir caminos de producción, a integrar al resto del país, al desarrollo, se empiezan a crear, se empiezan a hacer escuelas en lugares apartados, y por primera vez en la historia panameña, escúchese bien, por primera vez en la historia panameña, la educación no solamente llegó a los lugares más apartados, allá hasta donde vivía el campesino ese de Ocú, de las minas. Sino que también, por primera vez, la educación en este país fue gratuita, profesor Batista, y fue gratuita porque nos daban los zapatos, el pantalón, la camisa, los cuadernos y los libros, gratis. Eso lo hacía el general Omar Torrijos. Para que todo el mundo pudiera estudiar. Porque en aquel entonces, el que tenía un poquito de recursos, y tenía cinco hijos, mandaba a uno. Dice, bueno, yo puedo mandar a uno a estudiar. Vamos a ver quién de ustedes es el que más cabeza tiene, porque yo no voy a gastar la plata en uno que vaya para allá a fracasar. ¿Lo ves? Y ese era, y Torrijos abre ese compás. Y hoy en día, nosotros vemos la cantidad de profesionales que tiene este país, que salieron de los extractos más pobres de esta nación. Eso es un logro importante que hace el general Omar Torrijos Herrera. Y yo quiero resaltar esto porque la gente, nosotros somos de memoria corta. Se nos olvidan las cosas. Otro de los, de los, de los, de las conquistas importantes de corte social que tuvo Torrijos fue la creación del Ministerio de Salud. En mil, el 15 de enero de 1969, se crea el Ministerio de Salud, que antes estaba en, era un apéndisis del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, antes de Torrijos. Y se crea entonces el Ministerio de Salud. Y allí ponen a un gran hombre, a un doctor, a un visionario, que fue don José Renan Esquivel. ¿Qué hace Torrijos? A través del Ministerio de Salud. Centros de Salud. Y organiza las comunidades a través de los comités de salud. Y era entonces cuando el comité de salud podía decirle al ministro cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas. Empiezan las vacunaciones. Empieza a darse el desarrollo de la salud preventiva a nivel de las comunidades. Se introduce el agua como elemento primario para la salud y se construyen los acueductos rurales. La gente deja de tomar agua en chargas y quebradas. Eso se hace a través del Ministerio de Salud. Se empieza un plan de letrinación para que la gente dejara de defecar en el monte. Porque eso existía, compañero Batista. Otra cosa de corte social importantísima fue el programa de En Cada Rancho Un Foco. Cuando Omar Torrijos Herrera, y yo voy a resaltar, y voy a decir porque la juventud de nosotros no la conoce. Miren, cuando Omar Torrijos irrumpe en la política nacional, los pueblos que tenían luz eran las cabeceras de provincia y algunos pueblos importantes en cada provincia. Porque la luz estaba en manos de una transnacional llamada La Fuerza y Luz, una transnacional norteamericana. Torrijos les quita a los norteamericanos la Fuerza y Luz y crea el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, el IRRE. Y allí puso un hombre, el ingeniero Fábrega. Y se empezó a construir las primeras hidroeléctricas para poder nosotros depender menos del combustible. Porque antes todo, las generaciones eléctricas eran a través de plantas eléctricas. Yo me acuerdo la de aquí, la Fuerza y Luz quedaba aquí donde está ahora Cable and Wireless, frente a lo que ahora es el Tribunal Electoral. Ahí estaba esa planta de la Fuerza y Luz. Y empieza Torrijos a electrificar el país. Empieza entonces a haber ya más conexión también con el resto del país. Estos tres aspectos que acabo de desarrollar, como otros muchísimos, fueron el producto de un plan de desarrollo nacional. También en materia agrícola, en materia agrícola también y ganadera. Torrijos abrió las puertas, creó el Banco de Desarrollo Agropecuario, préstamos para los pequeños y productores, ya la gente podía sacar el producto. Porque antes el producto se perdía en el campo, porque no había caminos. Entonces, ya entonces pudimos accesar, el campesino, el productor, el agricultor pudo acceder a esos caminos y poder empezar a vender sus productos y a mejorar también su calidad de vida en el área rural. Pero al igual que con los campesinos, al igual que con la población en general, Torrijos tenía un proyecto, un programa para darle participación a la mayor parte de la población en el desarrollo nacional, en el desarrollo nacional. Tanto es así, que su proyecto político establecía, porque Torrijos empezó a visitar lo que él decía, el patrullaje doméstico. Torrijos empezó a visitar todas las campos y todas las regiones del país, viendo sus necesidades y la gente se le acercaba y aquí necesitamos agua, aquí necesitamos una escuela, acá necesitamos un centro de salud, acá necesitamos un camino. que poner aquí a un hombre que sea el vocero de ustedes, un líder comunitario. Y entonces se crea en la parte geográfica, políticamente hablando, más pequeña del país, que es el corregimiento, se pone o se escoge allí a una persona que iba a ser el vocero de esa comunidad ante el gobierno nacional, a través de lo que él constituyó, que fue la Asamblea Nacional de Representantes, los 505 representantes, porque en ese entonces habían 505 corregimientos. Bueno, la oligarquía, la oligarquía los llevó a llamar los 505 burros de Torrijos, pero al final, al final, con esa estructura política, se pudo cumplir en una gran mayoría con las necesidades de la gente del campo, de la gente de la ciudad, de los pueblos y demás. Torrijos, sí, Torrijos es el creador, piensen bien, piensen bien trabajadores de nuestro país. Y recalco la frase, trabajadores, obreros, funcionarios públicos, como lo establece el Código de Trabajo. Torrijos fue el creador del Código de Trabajo por primera vez en este país. Los trabajadores tuvieron derecho a una incapacidad, a una indemnización, a que se les pagara la gravidez de las mujeres cuando están embarazadas. O sea, fue una gran cantidad de cosas, compañeros, que dio al traste con esa transformación social. Tanto es así, que antes del 68, aquí nada más habían, compañero Batista, dos clases sociales, ricos y pobres. ¿Usted era rico o era pobre? Y con el desarrollo de este proceso revolucionario, para mí es un proceso revolucionario, para otros es una dictadura. Pero yo lo reconozco como un proceso revolucionario, porque aparte de eso, Torrijos decía que nosotros éramos los hijos predilectos de la revolución. Éramos unos niños en ese entonces, Batista. Y así nos denominó el general Torrijos, los hijos predilectos de la revolución. ¿Verdad? Tanto, tanto es así, tanto es así, que Omar Torrijos Herrera, con esa visión de estadista, después que hace todo lo que yo les he dicho ya, y otras cosas que, por cuestión de tiempo, no podemos relatar aquí, enfoca su mirada al tema histórico de nosotros los panameños. El enclave colonial que teníamos aquí, un estado dentro de otro estado, y que Torrijos definió muy bien en su discurso, y dijo, esto no puede continuar. Panamá, las llamadas zonas del canal, y el canal de Panamá, tienen que ser de los panameños. Tienen que ser de los panameños. Porque en la zona del canal, para los jóvenes que no lo conocieron, y no lo conocen la historia, había un gobierno dentro de, un estado dentro de otro estado, un gobierno dentro de otro gobierno. Allí, allí se, se cumplían las leyes del estado de Texas, de los Estados Unidos. Allí había un gobernador que era el que mandaba. Nosotros los panameños no íbamos a entrar a la zona del canal sin un permiso, un visto bueno de los norteamericanos, o de las autoridades norteamericanas. Y acababa de pasar escasamente cuatro años de la masacre del 9 de enero. Cuatro años solamente habían pasado de la masacre del 4 de enero, donde murieron 21 panameños a manos del fusil y la metralla norteamericana. por reclamar que se era norteamericana, que era un tratado, que era un acuerdo. con el gobierno panameño, gobierno de ese entonces del gobierno de Chiari, el presidente de Chiari. Dos ríos, se da la vuelta al mundo vendiendo el proyecto soberano de Panamá. y empieza a recibir, empieza a a tener acogida y respaldo de todas o la mayoría de las naciones del mundo. Naciones grandes, naciones pequeñas. Todo el mundo decía esto no puede ser el tratado, Heibu, no valila, tiene que ser derogado y Panamá tiene derecho a negociar un nuevo tratado. Bueno, a Torrio se le conoce como el hombre que hizo posible esa aspiración nacional. ¿Verdad? Y al final se firma el tratado Torrio-Cardes que hoy en día pues ha demostrado porque habían quienes se oponían a esto en este país y esos opositores decían que nosotros los panameños nunca íbamos a poder administrar el canal. Sin embargo, hoy por hoy está demostrado que el canal de Panamá en manos de los panameños es eficiente, eficaz, es productivo y sigue sirviéndole al mundo entero como paso obligado para el comercio mundial. Entonces, todas estas conquistas y todas estas luchas y proyectos que tuvo el general Torrijos siempre fueron en beneficio de la mayoría, pero sobre todo de la gente que menos oportunidades tiene. Torrijos decía, los campesinos, los obreros, los trabajadores, el agricultor, el hombre que trabaja la tierra necesita, no necesita plata, necesita una oportunidad. los muchachos del interior necesitan que puedan estudiar, porque antes iba a la escuela a estudiar el que tenía plata. Y se crea en Panamá lo que hoy conocemos, mira, con ese movimiento socioeconómico, programa socioeconómico que llegó Torrijos, se crea en Panamá la clase media, trabajadora, que eso no existía antes del 68. Y que hoy en día estamos hablando de clase media alta y clase media y todo lo que tú quieras, pero se abrió ese compás y la gente pudo entonces acceder a una profesión para sacar adelante a su familia. Yo decía al principio que hablar de Torrijos nos tomaría vaya toda la tarde por la gran cantidad de pensamientos, de obras, de reuniones, de giras, de todo lo que Torrijos era un hombre incansable. Él no paraba, él quería que este país fuera un país próspero, próspero. y yo les voy a decir aquí algo antes de terminar. Para mis amigos transportistas, cuando General Torrijos llegó a este país, el transporte estaba en manos de la oligarquía, en concesionarias que tenían la gente como Oserito, Quintero, manejando de palanca. Torrijos dijo, esto se acabó, venga acá, coja su cupo, este es su machete. Y se acabaron las concesionarias. Y hoy vemos con tristeza que ese tipo de conquistas, que es lo que más me duele a mí hoy Batista y amigo Robert Trau. Que tantas conquistas sociales que se logró con el general Torrijos se hayan ido perdiendo y diluyendo en el tiempo. Bueno, para desgracia nuestra y de los panameños, a Torrijos lo alcanzó la muerte en un accidente que todavía no está claro cómo sucedió. Pero si es doloroso recordarlo hoy porque con la muerte de Torrijos la esperanza de muchos panameños se vieron truncadas. Hoy es un buen momento en medio de la pandemia y en medio de esta situación tan difícil que tenemos por la que atraviesa el mundo recordar a Omar pero no solamente recordar a Omar imitar a Omar y reclamar el derecho que tenemos todos los panameños de una participación para nosotros y para nuestra familia. muchas gracias por la oportunidad que nos han dado aquí los organizadores y espero todos los torrijistas porque fíjate hay algo tú y yo somos PRD y somos torrijistas pero yo sé que fuera de este que nos están escuchando hay gente que no convulgan con nuestro partido pero que cuando se habla de Omar Torrijos hay un sentimiento de afección y de agradecimiento de corazón por lo que significó Omar Torrijos Viva Radio Panamá en esta gran actividad social cultural folclórica política académica hoy estamos aquí y hay un comité organizador a quienes agradecemos sinceramente ese esfuerzo amigos del torrijismo con Roger Trejos Marixa Rodríguez Irene Rodríguez Willy Rodríguez Lisandro Quintero y todos los colaboradores porque a nivel nacional hay mucha gente que ve en esta fecha histórica 31 de julio cuando se conmemoran esos 40 años de la desaparición física del general un recuerdo imborrable de esa ideología de esa historia de Omar Torrijos y ese legado es el que hay que rescatar para divulgar precisamente hoy estos amigos del torrijismo quieren en estas plataformas virtuales ofrecerle a nuestros pueblos a todos los oyentes del mundo ese mensaje positivo gracias Erick Salamín y ahora acá vamos a presentar un video importante que esboza precisamente ese trabajo intenso esa calidad ese esfuerzo ese logro ese mérito de un gran pensador de un gran estadista de un gran político panameño Omar Torrijos Herrera estamos listos adelante con ese audio importante a través de Viva Radio Panamá Panamá en lo que costó pero se fue haciendo en lo que quedó tan solo en proyecto lo que aguardará por mejores tiempos allí vive Omar allí está su ejemplo allí vive Omar allí está su ejemplo en el surco que espera la simiente en la mano que la ha plantado siempre mano campesina que ahora es diferente allí vive Omar beberá por siempre allí vive Omar beberá por siempre en el ancón la bandera del viento en la vigilia frente al imperio en la certeza de que el mañana nos fue señalado y ahora hay que hacerlo en el marginado que ahora opina y piensa que hoy no engañarán con mentiras viejas y ese ser modesto que calla y espera allí vive Omar está su madera allí vive Omar está su madera en el paisaje de vida hay contrastes en el camino que entró en tantas partes en lo que no dijo pero hizo y hace allí vive Omar cada día cada día nace allí vive Omar cada día nace y hay hombre y hay hombre y hay hombre y hay morena y hay hombre me despido recordándoles un pensamiento de un prohombre que hoy recobra más vigencia que nunca Abraham Lincoln dijo abro cita un estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones y un político es aquel que piensa en las próximas elecciones muchas gracias damas y caballeros buenas tardes a todos formalmente viva radio panamá y todas las plataformas virtuales con los amigos del torrijismo a esta hora presentan una emocionante tarde de cantadera cantadera virtual para todos los oyentes usuarios seguidores de viva radio panamá y de las plataformas virtuales en una fecha histórica para cantarle a la memoria del general torrijos tenemos el encuentro con la décima dos grandes exponentes de la poesía artistas reconocidos que harán su presentación con temas importantes para todos ustedes y vamos a la presentación inmediatamente de la voz de la experiencia el poeta cantor de la arena de Chitré Lisandro Yandu Quintero gracias gracias a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo les prometo que haremos una buena cantadera! Ha sido la presentación de Chando Quintero Ahora el turno para el pollo regañón Orgullo de la Arena Willy Rodríguez ¡Suscríbete al canal! haremos la cantadera de una forma magistral cantándole al general Omar Torrijos Herrera con dos mentes de primera hago mi presentación soy el pollo regañón porque cala por etapa gracias a mamá y a papá hoy les brindo el corazón esa gran presentación de Willy Rodríguez los artistas en esta oportunidad están acompañados por el orgullo de Portobelillo el guitarrista profesional Chenito Araúz damas y caballeros haremos un gran espectáculo como se ha prometido les saluda José Batista en este día tan especial estaremos aquí compartiendo acompañando a estos artistas que van a dedicar sus décimas sus mensajes positivos en una fecha histórica queremos agradecer a este comité organizador amigos del torrijismo en esta fecha histórica recordando al general una frase célebre de él el que da cariño recibe cariño aquí estamos para llevar historias anécdotas reflexiones y décimas a todos los que nos siguen en las plataformas virtuales a través de Viva Radio Panamá a todos los que en este momento están conectados nuestro respeto nuestro saludo y seguramente vamos a compartir una tarde muy bonita muy amena agradeciendo a todos los colaboradores que en algunos momentos anunciaremos porque también hay que darle ese mérito ese prestigio a las personas que llevan en el corazón ese pensamiento esa doctrina filosófica del general Omar Torrijos Herrera estamos listos en la cantadera amigos sin más preámbulos como dijo aquel poeta Amin Domínguez cuando se empieza a tocar siempre se hace en mesano por lo suave y lo liviano y lo fácil de cantar el orgullo de Puerto Belillo de Parita Chenito Arauz acompañando a estos trovadores vamos a escuchar ese planteamiento ese mensaje de décima que es cultura y educación con el poeta de la arena Chendo Quintero gracias compadre vamos a ver que bien Chenito que bien ¡Gracias! 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 Todo aquel que está rijita, piensa el proyecto primero, el bien para el pueblo entero, antes de cada conquista. Resalta a primera vista el respeto a la bandera y desde cualquier trinchera regresa la corrupción con el mismo corazón de Omar Torrijos Herrera. ¡Vamos! ¡Ay, muchachas, nos vamos pa' Tonoci, para Jerusalén, Tonoci, Eño! ¡Ay, muchachas, nos vamos pa' Tonoci, para Jerusalén, Tonoci, Eño! Que otro hombre como Torrijos jamás volverá a nacer, que él se le pudo ver, construyendo carreteras, industrias, azucareras y consorcios de viviendas. Sus luchas fueron tremendas, sin metrallas ni trincheras. ¡Vamos, muchachas, nos vamos pa' Tonoci, Eño! 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 La nueva generación pregunta junto a sus hijos, ¿quién fue el general Torrijos que dio tanto a la nación? ¡Vamos, muchachas, nos vamos pa' Tonoci, Eño! ¡Vamos, muchachas, nos vamos pa' Tonoci, Eño! ¡La Hummelan! ¡Vamos, muchachas, nos vamos pa' Tonoci, Eño! ¡Myers! 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 Es culpa de esa morena Me va a llamar a Coiba ¡Haga lo que quiera, guitarra! ¡Hau! ¡Haga lo que quiera, guitarra! ¡Guitarrita linda! ¡Guitarra! La hidroeléctrica formó La hidroeléctrica formó Para alumbrar los poblados Y también por todos lados Al pueblo alfabetizó Un mecanismo encontró Para que la patria entera En cada rincón hubiera Un vocero permanente Omar luchaba de frente Sin metralla ni trinchera ¡Acompáñame! ¡Uy! ¡Ele a como suena, chenito! ¡Uy! ¡Allame! ¡Allame! ¡Ele a como suena, chenito! ¡Allame! ¡Allame! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡No me digas no! al humilde productor al humilde productor también le llevó su apoyo para el bien y desarrollo del humilde agricultor puso visión al folclor con esa fe verdadera y así llevó por doquiera nuestro gran nacionalismo fue ejemplo de patriotismo Omar Torrijos Herrera ¡Ay, chando! ¡Au! ¡Se chando de gloria! ¡Au! 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 ¡Ay, chenito! ¡Au! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Profe! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso demuestra que está en la historia verdadera, como una digna lombrera, de veneno a la intención, fue de noble corazón, Omar Torrijos Herrera. El gran talento de los trovadores, Sando Quintero, Willy Rodríguez y ese acompañamiento magistral en la ejecución de la guitarra de Chenito Arauz, el orgullo de Portabelillo. Sando Quintero, Willy Rodríguez. Y con ese compás suave, nosotros también tenemos esta estrofa que dice así. Un líder nacionalista, Omar Torrijos Herrera, quien defendió la bandera del poder imperialista. Por su mensaje idealista, su recuerdo vivirá, porque su doctrina está arraigada al corazón de nuestra bella nación, que se llama Panamá. Distinguidos amigos, emocionante el primer tema, tono de mesano, Sando Quintero de su propia inspiración, por su parte Willy Rodríguez, de Quique Jordán. Saludos, como no, gracias al puesta coclesano, el más pesado Quique Jordán. Saludos, como no, echando de parte de Willy, de parte nuestra al amigo Quique Jordán, que conocemos muy bien. Bueno, estimados amigos, viva Radio Panamá. Las plataformas sociales, la conectividad está en este momento en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todo esto a nivel nacional y mundial. En una fecha histórica, como hemos manifestado desde el comienzo, hoy es 31 de julio de 2021, se conmemoran esos 40 años de la desaparición física. Un trágico accidente ocurrió y hoy se recuerda la memoria del general que ha dejado Omar Torrijos un legado a todos los panameños. Y es un ejemplo para el mundo de dignidad, de valor, de trabajo y de lo que representa un líder revolucionario. Nosotros queremos agradecer a muchas personas, a muchas amistades que están colaborando para que esta actividad se desarrolle. Porque así son los amigos del torregismo. Queremos agradecer a Rubén Delgado, Ana Alfonso, Reinier Jiménez, Jorge Navarro Gutiérrez, Milciades Rodríguez, Alejandro Quintero, Blanca Peña, Evidit González, Eric Salamín González, quien ha estado acá con nosotros y expresó un mensaje importante. Juan Santana, ingeniero Juan Carlos Huerta, honorable alcalde, saludos también para el expresidente de la República, Martín Torrijos, a toda su distinguida familia. Sabemos que está viendo este encuentro con la décima, este homenaje significativo. Así es que para el señor Martín Torrijos, nuestro respeto y nuestro saludo. Honorable representante Jesús Hernández, de aquí de nuestro corregimiento de Monagrillo, donde estamos desde los estudios de Viva Radio Panamá, llevando adelante este programa tan importante. Ander Batista también, amigo colaborador Francisco Castillo, Fer Rodríguez, saludo a toda esa gente buena. Eliseo Calderón, Olmedo Alonso Madrigales, también se identifica con estas actividades. Arturo Hernández, Lorenzo Gutiérrez, Orlando Mendoza, el amigo Orlando Saludos, Janesi Cardoce, Augusto González, doctor Luis Pérez, Zulma Fuentes, gente buena en Llano Bonito, y están en plena sintonía viendo esta presentación. Al igual que Maribel Quintero de Mariñas, Anacleto Márquez, Adorinda Ortega, José Huerta, Eduardo Cerda, Ingeniero Luis Moreno, honorable representante Guillermo Marciaga, toda esa gente buena allá en el ciruelo. Saludos, Abel Ramos, Genaro Carrillo, Rodolfo Calderón, Irma Rivera, Emily García. Bueno, toda esta gente siempre está haciendo esa colaboración, ese mensaje positivo, ese saludo en distintas actividades académicas, culturales, folclóricas, políticas y de otra índole, siempre llevando ese positivismo. Hoy tenemos que saludar muy especialmente porque es, como hemos dicho, una fecha importante y se han desarrollado entre ayer, que era viernes, y hoy sábado, muchas actividades de recordación al general. Queremos saludar especialmente al excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente constitucional de la República de Panamá, que ha hecho un recorrido y que está participando en actividades diversas. También el vicepresidente, señor José Gabriel Carrizo. Gaby Carrizo, activamente, con mucho dinamismo, participando en actividades. Saludamos a Samuel Lewis, un gran diplomático. Saludamos a Nando Meneses, al honorable diputado Marcos Castillero. Marcos, buena gente, en el circuito 6-3, que casualmente en OCU había una actividad muy bonita hoy. En ese reconocimiento a Torrijos, al general, que dejó huellas imborrables en nuestra patria. También, saludos cordiales a don Mateo Castillero. Amigos míos, vamos a continuar. Y otra frase del general dice, lo único que no está permitido en esta lucha es perderla. Eso lo dijo Omar Torrijos Herrera. ¡Viva Radio Panamá! Y, por supuesto, que en esta plataforma que se proyecta en las redes sociales. En las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Aquí estamos y llevando ese mensaje. Así es que, como tenemos la cantadera, vamos a darle seguimiento a la misma. En el primer tono, los trovadores elevaron ese mensaje de la figura, resaltando al general Omar Torrijos Herrera. Y ahora vienen los trovadores, porque vamos a seguir con la cantadera formal, según nuestra tradición. Tenemos un gran guitarrista, orgullo de Portobelillo, Chenito Araúz, que está acompañando a estos destacados artistas. Todos los que se siguen conectando. Todas esas personas que nos ven, que están en sintonía desde este estudio, les estamos enviando un saludo muy fraternal, muy cordial. Amigos, seguimos la fiesta. Seguimos esta celebración magnífica. Y para ustedes, ahora, el segundo tono de las cantaderas. ¡Nos vamos en gallina! ¡Viva el general! ¡Viva Torrijos! ¡Viva Panamá! Seguimos con el folclor y la décima, que es educación. Aquí están los trovadores para cantar. Y le corresponde el turno al pollo regañón, Willy Rodríguez. ¡Gracias, profe! ¡Adiós, jambé! A través de filmación en Navarro. ¡Ay, ay! ¡Adiós, jambé! Me quisiste, yo te quise No tuviste, te olvidé Los dos tuvimos la culpa Tú primero y yo después Me quisiste, yo te quise No tuviste, te olvidé Solo quedan los recuerdos De un amor que ya se fue Conversaba, conversaba doña Eufemia Conversaba doña Eufemia Con su compadre Bartolo Del estricto protocolo Que hay contra la pandemia Dijo la doña Me apremia Lo que el gobierno promueve Que es necesario que lleve La mascarilla y el alcohol Para tomar el control Frente al COVID-19 Oíla como llora Oíla como llora Ese es chenito Oíla como llora Oíla como llora Oíla como llora No sé si cuenta Oíla como llora ¡Vamos! ¡Ayú! 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 Baila bien, baila bien, la azulita de la miel Bartolo le respondió, Bartolo le respondió Ayer a la escuela fui y una enfermera de allí Con la Pfizer me inyectó, que un poquito le dolió Pero ya el brazo lo mueve y para una fiebre leve Tomó acetaminofén y vacunado está bien Frente al COVID-19 ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Baila como llora! ¡Baila como llora! ¡Esa es Chaelic Guarauz! ¡Aba! ¡Aba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, de la mujer bonita! ¡Ay, ay, 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 ay! Y que sepa cada cual Que existe un toque de queda Hoy vemos con esta feda Un mensaje celestial ¡Vamos! ¡Está echando Quintero! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Au! ¡Au! ¡A esa guitarra de Ponto Velillo! ¡Aa! 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 Ay, la vecina mía Ay, me trajo este baile Y ahora se quiere vivir Y yo no me voy con nadie Ay Ay, me trajo este baile Le dijo hay que vacunarse Y no debe de alelarse Que aún la cosa está seria Que el virus con su miseria Ojalá y lo sobrelleve Y si la llaman en breve Se pone la otra dosis Para acabar la psicosis Contra el COVID-19 Ay, me trajo este baile 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 Toma por esa cadena De infectado por descuido El gobierno ha decidido Poner una cuarentena La sanción o la condena La sanción o la condena Pero el delito es igual En tanto resulta estar Para todo ciudadano Le viene al mundo pagano Un mensaje celestial Ay, me trajo este baile Ay, me trajo este baile Ay, me trajo este baile Ruego a Dios que no haya una ruego a Dios que no haya una persona que en mi distrito se quede mi Dios bendito sin ponerse la vacuna dijo Bartolo ninguna enfermedad que conlleve a enfriarnos como la nieve logrará paralizarnos debemos de vacunarnos frente al COVID-19 ay 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 chanito ooooh 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 ¡Ay, ay, 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 maranos de alma mía! Este virus traicionero, este virus traicionero, no discrimina, devora, se lleva al pobre que llora y al rico con su dinero. ¡Ay, ay, 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 El hombre autorizado Aquí estamos Muchas gracias Siendo Sigue la emoción Sigue la cantadera Este es Chenito Arauz El orgullo de Portabelillo Pues Chenito recordando tiempos viejos Sigue la cantadera Música Amigos, seguidores, usuarios, oyentes, televidentes, aquí estamos, Willy Rodríguez, el pollo regañón, con esa bonita inspiración de su propia creatividad, mensaje de actualidad, Willy, felicidades. Cando Quintero, por su parte, nos informa de su propia inspiración también, porque el mundo vive una situación crítica con la pandemia del COVID-19. Una pandemia que ha trastocado todos los países, y nuestro bello Panamá no escapa a esa realidad. Sin embargo, en la República de Panamá se hacen ingentes esfuerzos contra esta lucha, y el gobierno del presidente Cortizo ha elaborado una estrategia eficaz, estrategia de vacunación que se está dando, que es real, que en un par de meses podemos lograr la inmunidad comunitaria, lo que es que el mayor porcentaje de los panameños tengan las dos dosis de las vacunas. Y hay un programa a nivel nacional con dos casas farmacéuticas, la Pfizer y la AstraZeneca, y se están dando entregas masivas, se están dando todos esos embarques y la logística a nivel nacional para cumplir esa misión de vacunar al pueblo panameño, y poder retornar a esa normalidad que todos esperamos, que todos anhelamos y que todos queremos. Amigos míos, estamos hoy a través de Viva Radio Panamá, llevando hoy una cantadera especial, un reconocimiento que se le ha hecho al general Omar Torrijos Herrera. Y para eso, dos cantantes de la décima han venido a expresar sus versos. En el primer tono de Mesano, ese reconocimiento a la labor encomiable de Omar Torrijos Herrera. En el segundo tono, gallina, ya un tema de actualidad, para que todos reflexionemos, para que colaboremos igualmente y sigamos las normas y los protocolos de bioseguridad El Ministerio de Salud y las autoridades recomiendan, exhortan a la población a seguir cuidándonos. No hay que bajar la guardia, estimados amigos. Tenemos que seguir con las medidas, con ese protocolo, lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla, la careta, el distanciamiento físico, la burbuja familiar, evitar todo tipo de conflictos y aglomeraciones, no provocar situaciones críticas. Todos estamos llamados a colaborar. Y vamos a continuar porque hay más amigos que anunciar y saludar, que se siguen sumando a través de Viva Radio Panamá, que transmite a través de la página de YouTube. Tenemos en nuestras cuentas privadas, personales, en Facebook, nos pueden ubicar como José Isaías Batista Caballero, Instagram José Batista, Twitter, arroba José Batista C. Mucha gente que se sigue sumando. Y queremos distinguir que este comité organizador, Amigos del Torrijismo, está integrando por personas como Roger Isaac Trejos, que está aquí como un pilar fundamental en esta organización, de Marixa Rodríguez, de Irene Rodríguez, de Willy Rodríguez, de Lisandro Quintero, Jorge Navarro, Amigos del Torrijismo. Y no podemos tampoco obviar a grandes amigos que están en sintonía. Hace un rato me reportó la sintonía desde Puerto Belillo, casualmente el alcalde de Parita, Pilla, Araúz. Así es que dice que está muy contento escuchando la cantadera. Le saludamos. Igualmente, acá tenemos más mensajes positivos. Agradecer en esta oportunidad a Rubén Delgado, gran colaborador, Ana Alfonso, distinguida seguidora fiel de la línea torrijista, Reynier Jiménez, Jorge Navarro Gutiérrez, Miliciades Rodríguez, Alejandro Quintero. Oiga, esa gente buena, Alejandro, que lleva una labor eficaz en materia ambiental. Saludos. Blanca Peña, Evidy González, Erick Salamín, Juan Santana, Juan Huerta, el alcalde de Chitré. Creemos que el municipio de Chitré, el distrito de Chitré, tiene un gran alcalde con Juan Carlos Huerta. El expresidente de la República de Panamá, en el periodo de 2004 a 2009, Martín Torrijos Espino, que está en sintonía con su distinguida familia, y también es colaborador de todas estas actividades. Se ha hecho un recorrido a nivel nacional. En esta oportunidad manejamos la información, amigos, que el excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente constitucional de la República de Panamá, está haciendo y participando en distintas actividades, en recordación en Coclecito. Allá estaba esa fuerza política, recordando el legado de Omar. En otras partes se han hecho actividades, se han hecho celebraciones eucarísticas virtuales, se han hecho discursos y mensajes. Pudimos escuchar esta mañana el mensaje del secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, a quien saludamos nuestro amigo, que hoy esbozó un mensaje claro, muy reflexivo, muy importante. Lo vimos todo, lo escuchamos, y desde esta tribuna donde estamos hoy, desde Viva Radio Panamá, con este homenaje queremos saludar al amigo Pedro Miguel González. También tenemos acá más amigos, el Honorable Jesús Hernández, Ander Batista, Francisco Castillo, Fer Rodríguez, Gente Buena de OCU, Eliseo Calderón, Olmedo Alonso Madrigales, Arturo Hernández, Lorenzo Gutiérrez, Orlando Mendoza, Llanes y Cardoce, Augusto González, Luis Pérez, Zulma Fuentes, Maribel Quintero de Mariñas, Anacleto Márquez, Adorinda Ortega, José Huerta, Eduardo Cerda, Luis Moreno, Guillermo Marciaga, Honorable Representante, que es Educador también, Guillermo Marciaga, Abel Ramos, Genaro Carrillo, Rodolfo Calderón, Irma Rivera, Emili García, Ellos y muchos otros, siempre identificados con la doctrina filosófica de Omar Torrijos, dicen presente en estas proyecciones académicas, culturales, folclóricas, sociales, políticas, son colaboradores, son amigos de Omar, por eso yo le decía al compañero Roger, esta es una actividad que podemos decir, podemos decir con mucho cariño, que son los amigos de Omar Torrijos, amigos del torrijismo, que es una escuela, el torrijismo es una base filosófica, centrada en hacer política, buscando el bien común, buscando el progreso, buscando el desarrollo, buscando la atención y la solución a los problemas, fíjense que una de las actividades donde el general Torrijos hizo énfasis aquel 11 de marzo de 1979, cuando fundó el PRD dijo claramente el general Torrijos, creamos el PRD que es un partido que se estructurará para servirle al pueblo, el partido va a reforzar el fisco para que el fisco resuelva los problemas del país, el partido dará respuestas a los problemas que existen, eso lo dijo el general, hoy lo recordamos, hoy 31 de julio, y debemos también hacer mención durante todos los días del año, porque realmente es un legado de labor, de hazañas, de hechos connotados, cuando nosotros recordamos al general Torrijos, recordamos el nacionalismo, el patriotismo, porque logró, como se dijo, como se expresó en las décimas cantadas, que se hiciera el tratado del canal, para devolverle a los panameños, para devolverle ese sentimiento de libertad, porque teníamos a otras personas dirigiendo, y los beneficios eran para ellos, y Torrijos logró en el concierto de las naciones, el apoyo de muchos estados, que dijeron, la lucha del general, hay que aplaudirla y valorarla, y en ese momento, el presidente de Estados Unidos Carter, Jimmy Carter, James Carter, dijo, haremos el tratado, y se consolidó, en esa fecha importante, del 7 de septiembre de 1977, historia que debemos conocer, y de allí, faltaron los años, pasaron los años, hasta 1999, cuando ese 31 de diciembre, de 1999, se fueron, los norteamericanos, y traspasaron el canal, a los panameños, de allí, vino ese, sentimiento, de alegría, porque ya, el canal, definitivamente, iba a ser, de todos nosotros, los ismeños, que vivimos en este suelo, querido, Panamá, por eso, debemos, conocer, esas historias, debemos, saber, reivindicar, esas luchas, debemos, dar las oportunidades, debemos, nosotros, como panameños, construir, ese desarrollo, con tenacidad, con superación, aportando, siendo buenas personas, siendo solidarios, dando nuestras, ideas y pensamientos, para que esta patria, verdaderamente, se desarrolle, amigos míos, hoy, en, Viva Radio Panamá, estamos llevando, una cantadera, precisamente, con temas, positivos, para todos los usuarios, seguidores, oyentes, o televidentes, de estas, distintas plataformas, y vamos a continuar, tenemos un, bello mensaje, que en algún momento, el general Torrijos, dijo, tomando en cuenta, la proyección, política, entre más, se consulta, menos, se equivoca, uno, que quiere decir, que tenemos, que irnos, a ese diálogo, nacional, tenemos, que buscar, los consensos, tenemos, que buscar, las mentes, brillantes, los estrategas, los profesionales, los expertos, la persona, que tienen, en su corazón, la buena intención, de buscar, el bien común, y así, hacemos, patria, también, nos sintoniza, el amigo, en la vía de los santos, el profesor, colega, Francisco, Lijín, Vega, saludos, que nos reporta, la sintonía, y que está, conectado, a esta, plataforma, Viva Radio Panamá, señores, todos, después, de estos comentarios, vamos a llamar, a la tarima, donde estamos, en el estudio, instalados, a los trovadores, al guitarrista, Chenito Arauz, viene, Chando Quintero, viene, Willy Rodríguez, dándole seguimiento, a este espectáculo, maravilloso, y hoy, señores, todos, en este sábado, en esta tarde amena, muchos, desde la comunidad, de su hogar, o en el lugar, donde se encuentren, seguramente, comparten, ese mensaje, que se da, a través, de la décima cantada, la décima, que es una estructura, formal, versos, octosílabos, con rima, consonante, con rima, con métrica, con sentido, y, por supuesto, sobre todo, destacar, el mensaje, educativo, porque cuando usted, escucha, una décima, usted aprende, nuevos conceptos, nueva información, y por eso, los trovadores, han venido hoy, precisamente, para llenar, de conocimiento, de cultura, de mensajes, claros, a todos los que se conectan, por las plataformas, virtuales, y hoy, estamos acá, desde, Viva Radio Panamá, el estudio ubicado, en Monagrillo, Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá, porque hay conexión, a nivel internacional, y a todos ustedes, que comparten, esta tarde, verdaderamente, le estamos enviando, ese saludo, muy, pero muy, especial, que bella frase, aquella, del general, cuando dijo, la misión, de un dirigente, es ser, imprescindible, por el menor, tiempo posible, y en otra ocasión, resaltó, si caigo, recojan la bandera, denle un beso, y sigan adelante, y hoy, nosotros, los seguidores, de esta doctrina, y de esta filosofía, podemos decir, con orgullo, general, estamos cumpliendo, hemos seguido, adelante, en, la búsqueda, de las soluciones, a todas, las situaciones, que se presentan, y hoy, en día, que vivimos, una situación, complicada, con la pandemia, del COVID-19, así, tenemos que unirnos, como panameños, y hacer, los aportes, pertinentes, cada uno, desde su instancia, para el mejoramiento, de la patria panameña, que necesita, de todos, todos, estamos, muy comprometidos, a seguir, adelante, Panamá, necesita, de todos, como en un mensaje, importante, que expresó, el excelentísimo, señor, presidente, laurentino, Nito, Cortizo Cohen, cuando dijo, Juntos, lograremos, la victoria, juntos, todos, los panameños, de distintas, tendencias, corrientes, políticas, de ideologías, todos, pueden hacer, sus aportes, porque esta, lucha, es para, el engrandecimiento, de nuestra patria, panameña, y hoy, que se conmemoran, esos 40 años, de una, desaparición física, mas no así, no se olvidará, esa grandeza, y ese legado, y esa obra, realizada, por el general, Omar Torrijos, Herrera, Torrijos, que nació, en 1929, ese 13 de febrero, falleció, el 31 de julio, en 1981, apenas, con 52 años, pero, era un revolucionario, un líder, que recorría, el país, y que decía, quiero ver, un país, próspero, y eso, es lo que tenemos, que procurar, todos, los panameños, vamos a agradecer, a los que colaboran, vamos a agradecer, a todos, los que, de una, u otra forma, se identifican, con ese, mensaje positivo, y que hoy, queremos destacarlo, por ejemplo, el honorable, diputado, Marcos Castillero, gracias Marcos, saludos, a don Mateo Castillero, un dirigente, de nuestra provincia, saludos, Nando Meneses, Samuel Lewis, Navarro, gran diplomático, saludos especiales, al vicepresidente, de la república, su excelencia, José Gabriel Carrizo, Gaby Carrizo, que también, está haciendo, un patrullaje, como la nueva generación, porque Carrizo, es el relevo, generacional, precisamente, hoy, como vicepresidente, de este país, y participando, dinámicamente, en distintas actividades, a nivel nacional, el presidente, de la república, orgulloso, de ser, distinguido, por el pueblo, panameño, hoy, en el solio presidencial, de la mano, del glorioso partido, del PRD, que está hecho, y diseñado, como sistema político, para ayudar, a los panameños, hoy, como ustedes pueden apreciar, se recuerdan, esos 40 años, esa historia, vivida por muchos, los panameños, que queremos recordar, con cariño, básicamente, los mejores momentos, de progreso, de bienestar, de armonía, de dignidad nacional, de lo que representa, el símbolo, de patriotismo, de todos, los panameños, amigos, todos, vamos preparándonos, para otra intervención, más, de los grandes trovadores, hoy, encargados, de llevar, el mensaje, en los versos, se cantan, décimas, décimas, bien estructuradas, décimas, con, la visión, del texto, literario, que enseña, que instruye, y aquí, todos aprendemos, y escuchamos, ese canto, vernacular, que hemos legado, de los ancestros, las cantaderas, populares, de nuestros pueblos, en grandes acontecimientos, festivos, y tal vez, que hoy, no lo podemos hacer, públicamente, dada la circunstancia, que vive el país, lo estamos haciendo, de esta manera, virtual, de esta manera, a distancia, de esta manera, con el uso, de la tecnología, porque estamos, usando, las redes sociales, que también, impactan, al país, y al mundo, entero, ya llegó, por acá, el amigo, Lisandro, Chando Quintero, viene, por aquí, también, Willy, Rodríguez, y el guitarrista, profesional, Genito Araúz, para darle, seguimiento, a este, maravilloso, espectáculo, y decir, con cariño, una frase, muy importante, de Torrijos, de pie, o muerto, pero nunca, de rodillas, esto es, el verdadero, nacionalismo, estimados, seguidores, usuarios, oyentes, y amigos, estamos, en Viva Radio, Panamá, y vamos, a continuar, con la cantadera, formal, viene el tercer, tono, son, o torrente, con el orgullo, de Portobelillo, que lo conocimos, hace muchos años, muchos años, mucha historia, nosotros, la verdad, hemos, abandonado, estos menesteres, pero hoy, quisimos, retornar, en una fecha, histórica, y para nosotros, de mucha, recordación, por eso, estamos aquí, y ya, preparado, Cherito Araúz, orgullo de Portobelillo, en el tercer, tono de las cantaderas, para ustedes, amigos, Zapatero, el canto, para la patria, panameña, la alegría, de un pueblo, que comparte, estos momentos, maravillosos, y aquí, está, amigos, para cantar, el coeta, de la arena, y Sandro, Sandro Quintero, Amén, Guitarras, Oye, compadre, Batista, vamos a ver, como anda la mente, el conocimiento, del pollo regañón, Amén, vamos a abrir los libros, vamos a abrir los libros, Amén, ay, yombe, Zambita, yombe, te fuiste, y no se pa donde, ay, manera mía, Bueno, cuidado, pollo, regañón Batista Desperté soñando un día Desperté soñando un día Con los grandes escritores Que le rindieron honores A la bella patria mía Recordé en esa ocasión A don Ricardo Miró Que a mi Panamá escribió Con dulzura y emoción Muy plena de inspiración María Olimpia de Valdía Deslumbró con su poesía A sus grandes seguidores Recordando estos valores Desperté soñando un día Ay, ayá, amé Sé mucho, poeta, arenero Como nuestra amiga Erenia Rodríguez Amiga, un abrazo para usted Para su esposo De igual manera Una de las mejores seguidoras nuestras Maestra Selmira Giron Ay, y la Lucerda Ay, ayá, amé Amé, amé Amé, amé, amé Ay, amé Marena Muchachita linda Yo vengo desde la arena Esa es la tierra del pote Del pan y de las cazuelas Con un café popular Fue hasta el parque de Santana Una lluviosa mañana Me senté a desayunar De repente vi llegar A un pueta ya fallecido Y me quedé sorprendido Al ver que llegaron juntos Otros bardos ya difuntos Que han quedado en el olvido Amé, pollo, va bien ¿Va bien? Amé Oye, yo quiero mandarle un saludo Porque la llevo metida en mi corazón A mi amiga A mi amiga del alma Irene Rodríguez Irene Un saludo, un abrazo, amiga mía Apoyando la actividad Esa es la hija de Mauricio Rodríguez El bien recordado Mauricio Rodríguez Oye, y el saludo también A Jorge Navarro Son muchachitas aquí con nosotros Y no falla Ay, 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 marena mía Por la mañanita Mañana me voy con ella ¡Ven! ¡Batista! Escribiendo horas lejanas Escribiendo horas lejanas Se inspiró Darío Herrera Estampando cual si fuera El rocío de la mañana Al resonar la campana Se despiertan los olores De las majestuosas flores Que adornan al cerrancón Se enaltece el corazón Con los grandes escritores Ay, compadre, echando Hombre, nuestra amiga Irma Rivera De igual manera Nuestro cariño siempre Y gracias Por el apoyo Jorge Navarro Agustín Gallardo Plena, sintonía De igual manera Don Marquitos Ultron Ay, ahora vos que guitarra Muchachita linda Ay, 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 mamita Yo te acompaño Paisano Tu proposición hoy Yo siempre respondo sí Dijo Herrera, sevillano Soy alumno De Chocano Otro poeta exclamó Demetrio Corsi soy yo Quien en el olvido está Junto con Pancha Mancha Con Meme y con Chimbombo Amén Amén Oye, pues mandarle el saludo A nuestro amigo El diputado del 6-3 Marco Castillero Hombre grande Amigo de los amigos Igual que su padre Mateo Castillero Nuestro CDN Nuestro CDN Amén Ay, 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 mamita Ay, 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 ambe Me fuiste y no sepa donde Ay, 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 ambe Ay, 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 morena Demetrio Corsi el poeta Demetrio Corsi el poeta Es de las grandes creaciones Que alegrará corazones Por descifrar la silueta Con esa poesía completa Deslumbraba en los albores Impregnado de sabores De aquella ardiente mulata En su incidente relata Que le rindieron honores Álvaro Chando Reiterado el saludo Para Arenia Rodríguez Semira Girón Fanáticas número 1 y 2 Nuestra Ay, 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 ay Muchachita linda Vamos con placer a la señora Con el pregoncito que le gusta Y el sapo y la tostolita Viajaban para Chitrés La tostolita volando Y el sapo pendejo a pie La tostolita volando Y el sapo pendejo a pie Y el sapo pendejo a pie Y el sapo pendejo a pie Y ahora que recuerdo al sapo Roger, se parece mucho a usted Llena de feminidad Con dulce voz Su poesía María Olimpia de Valdía Disertó con dignidad Como ni yo Mi verdad Ricardo le preguntó Mi atoré mal contestó Mientras que al son de una lira La poetisa Rosa Olvira Su nostalgia nos contó ¡Ay, compadre! ¡Qué bien, pollo regañón! Así es que se le pegan los temas ¡Compares Roger Trajo! Saludos para Roger Trajo El hombre que siempre se echa en el hombro Las actividades del partido De Roger Trajo de la arena ¡Corajo! ¡Corajo! ¡Ay, chenito! ¡Ay, chenito! ¡Ay, chenito! Y yo me fui Fuiste y no sepo donde ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Marena del alma mía! Es una obra famosa Es una obra famosa Semana Santa en las nieblas Que no dejará en tiniebla Por ser tan bella y grandiosa Con su pluma talentosa Con su pluma talentosa Rindéndole pleitesía Todo lleno de alegría Surgió Rogelio Sinan Poesías nunca faltarán A la bella patria mía ¡Ay! Hace mucha experiencia, Chando Quintero Don Roger Trejo Fue un histórico PRD Digno De imitar Gracias Roger Por esa amistad de tanto tiempo ¡Ay! ¡Adiós! Y a su esposa, mi prima Silvia Rodríguez Prima, saludo Oye, disculpe compadre Quiero mandarle un saludo de corazón Al ex alcalde Olmundo Alonso Hombre grande, grande, amigo mío Y al alcalde también Juan Carlos Huerta Ser mi amigo personal Don Juan Carlos Huerta ¡Ay! ¡Sí, hombre! ¿Sabes que lo llamamos tal hombre pendiente? ¡Au! ¡Au! Se compró un celular especial para mí, mire ¡Au! Me una el saludo de Juan Carlos Huerta Nuestro alcalde ¡Ay! ¡No! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Hombre, muchachita linda, yo vengo desde la arena. Esa es la tierra del pote, del pan y de la cazuela. Gaspar Octavio, a la espera, como gato soberano. Con la bandera en la mano, canto su prosa sincera. De repente otra lumbrera, aquel tumulto rebasa. Y me convida a su casa, para la celebración. Yo vivo en el Cerro Ancón, familia de mis de casa. Así se expresan los grandes trovadores de la décima. Rando Quintero y Willy Rodríguez. Esa melodía, esa ejecución de la guitarra. Con Chenito Araúz. El orgullo de Portobelillo. ¡Ella es Chenito! 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 excelente participación de Chenito Arauz bueno, el poeta Chando Quintero nos informa, autoría de la décima bueno compadre estrenamos una décima del gran poeta y profesor Pedro Vergara aquí mismo de Los Santos a quien le mandamos el saludo junto con su hermano, el profesor Cuny Vergara, mis grandes amigos muchas gracias, como no, Willy Rodrigo por su parte nos explica nosotros cantamos una décima de un amigo nuestro, amigo y enemigo de la época el profesor Zacarías Marín Hernández gran poeta, trovador de la mata aprovechamos también para enviarle un gran saludo, cordial abrazo a mi hermanazo Sergio Río, plena sintonía compadre Sergio, aplómese que el 12 va la vaina en serio bueno, muchachos no se vaya muy lejos que el tiempo avanza tenemos que aprovechar este tiempo maravilloso en una ocasión tan especial hoy sábado 31 de julio de 2021 estamos en una cantadera virtual es un espectáculo con todas las medidas de bioseguridad desde Viva Radio Panamá con las plataformas que se suman Instagram, Facebook, en Twitter la gente reportando el comité organizador Amigos del Torrijimo muy contentos porque se ha visto ese resultado positivo de la labor que se ha hecho con Amigos del Torrijimo Roger Trejos Marixa Rodríguez Irene Rodríguez Willy Rodríguez Chando Quintero Jorge Navarro y mucha gente que está en sintonía gente que está trabajando para que mejores días lleguen a todos los panameños eso es lo que se quiere con esta revolución señores lo que estamos celebrando es el legado de Omar Torrijos Herrera una historia patria vivida por muchos y los que aún no conocen esos bellos relatos aquí nosotros en esta cantadera hemos esbozado ideas y ahí están los libros de historia para que las personas con más edad con más experiencia puedan decirle a las nuevas generaciones precisamente la grandeza de un gran pilar panameño Chando eh compadre disculpe antes que se me pase para mandarle un saludo a ese gran torrijista un hombre de partido nuestro amigo Néstor Mascuñana mejor conocido como Chino es de Lilia y es de Cholo Chando te aprecia mucho muy bien buenos saludos vamos a llamar a Chenito porque tenemos que aprovechar al máximo son las 5 y 15 y tenemos que darle un torrente interesante viene el cuarto de las cantaderas para ustedes amigos y después vamos a tener otro mensaje positivo para todos nuestros seguidores usuarios fanáticos aficionados oyentes televidentes que siguen esta cantadera virtual este panorama encantador que se vive con la proyección de los mensajes de los versos de las décimas y aprovechamos para agradecer profundamente a muchas personas a colaboradores colaboradores que son personas que han estado apoyando y resaltando las distintas actividades ya sea académicas culturales folclóricas sociales políticas porque dentro de este colectivo dentro de este grupo también hay labores sociales positivas y eso hay que decirlo así es que para el agradecimiento Rubén Delgado Ana Alfonso Reynier Jiménez Jorge Navarro Vilciade Rodríguez Alejandro Quintero Blanca Peña Eviris González Erick Salamín Juan Santana Juan Huerta Juan Jesús Hernández para Ander Batista Francisco Castillo Fer Rodríguez Eliseo Calderón Olmedo Alonso Arturo Hernández Lorenzo Gutiérrez Orlando Mendoza Janés Icardoce Augusto González Luis Pérez Zulma Fuentes también agradecimiento Maribel Quintero de Mariña Sanacleto Márquez Adorinda Ortega José Huerta Eduardo Cerda Luis Moreno Guillermo Marciaga Abel Ramos Genaro Carrillo Rodolfo Calderón Irma Vergara Emily García también agradecimiento a Marcos Castillero Mateo Castillero personas que de una u otra forma también hacen sus aportes sus colaboraciones en estas presentaciones artísticas ya estamos preparados chenito cuarto tono bueno le damos un segundo con mucho gusto y nosotros aprovechamos para decir en una ocasión el general Omar Torrijos Herrera dijo yo no quiero entrar en la historia yo quiero entrar en la zona del canal muy interesante Omar Torrijos Herrera bueno y desde Viva Radio Panamá continuamos amigos con la exposición de Bellas Letras y todos contentos de participar de este sábado emocionante con la cantadera y aunque sea dadas las circunstancias aquí estamos para llevar a ustedes amigos emociones educación cultura porque la décima tiene precisamente ese contenido de llevar lo que es sabiduría conocimiento entrega de los trovadores que hoy han venido a deleitarnos a todos ahora si está listo ayer decía yo en el programa sendero informativo digo cuando yo conocí a Chenito Arauz hace muchos años muchos años le pregunté como se llama Chenito Gaspar Arsenio Arauz estaba soltero estaba soltero yo no yo estaba casado pero a Chenito lo conoce todo el país como el orgullo de Portobelillo Chenito Arauz así que recordé esas vivencias de esas grandes cantaderas en la década de los 90 ya los que estamos viejos ya estamos como dice pues abajo pero aquí estamos porque seguimos la filosofía torrijista y hoy queremos expresar exaltar y enarbolar esa bandera de dignidad patriótica con un gran líder revolucionario como lo fue Torrijos estamos listos Chenito cuarto son el tono de las cantaderas ha dedicado a Juan Andrés Castillo y muchos le ven el mérito que lo hizo grande y popular Agustín Rodríguez de la autoría de Juan Andrés Castillo Gallino Lamento tono especial para cantar y viene uno de los grandes exponentes reconocido artísticamente en la República de Panamá de la arena de Chitrés uno de los poetas cantores aguerridos fuertes campeón del reto de predadores ahí está amigo mío del arena de Chitrés el pollo regañón Willy Rodríguez gracias gracias profe yo pensaba que era echando estaba hablando usted gracias gracias profe no me ponga tan alto muchas gracias por esa amistad también sincera y pura profesor Batista tremendo poeta y periodista adiós me ¡Gracias! ¡Gracias! De lo que fui Y yo en la ventana Veré la mañana Vestirse de gris ¡Ay! Quiero que el pueblo arenero Chando Quiero que el pueblo arenero Con mejor punto de vista Luche para que El artista De su patio sea primero Criticarlo Siempre pero Constructivamente hablando Si notas que estás fallando En X o en Y Ayúdalo Y en la calle No lo anden criticando ¡Vamos! ¡Ajá, guitarra! ¡Woohoo! Oye y a través de estos canales Le mandamos el saludo A nuestro presidente Nito Portizo Y a nuestro vicepresidente Gaby Carrizo Que están haciendo un gran trabajo Por la nación ¡Amén! ¡Woohoo! ¡Ajá, guitarra! Allá me, Zambita, allá me Allá me, Zambita, allá me Te fuiste y no sé pa' dónde Compadre Oye a mi pueblo querido Oye a mi pueblo querido Le pido de corazón Respeto y admiración Si es que lo ven merecido Reconacuque no he sido Una notable lumbrera Pero de alguna manera Le he dado vida al folclor Denme ahora el valor Para que después que muera ¡Ay! Toda la razón Chando Quintero ¡Au! 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 ¡Au Ay, mi vida se fue con ella Ay, 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 mamita Si tú me dejas de amar, de tristeza muero yo Si hay X o en Y función Un joven va resaltando Siempre lo andan criticando Cortando su inspiración Aunque tenga vocación Se le declara la guerra Porque el criticón se aferra En destruirle su base Para gritarle la frase Nadie es profeta en su tierra Oh, my body Oh, hey Ay, la jamayora La guitarra de Chenito Araúl Oh, hey Oh, hey Oh, hey Oh, hey ¡Ay, ay, 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 morena! ¡A golpe, compadre! ¡Ay, ay, 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 morena! Con aquellos que se fueron Comentarios aparecen Y es que ahora sí merecen Lo que en vida no le dieron ¿Cuántas veces recibieron? Un sano elogio siquiera Por su artística carrera Que tras el recuerdo aflora Valor que yo quiero ahora Para que dejes que mueras ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Au, au, 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 au! Resterado el saludo Para don Olmedo Alonso Don Juan Carlos Huerta Mi amigo personal ¡Ay, gente buena! ¡Buen trabajo en la alcaldía! Juan Carlos Huerta ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, hombre! Se espelucó Cherito Ay, mi vida se fue con ella Ay, 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 mamita Ay, 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 mamacita Pero si hay alguien que nace Pero si hay alguien que nace Con un talento especial Le dicen está el pañal Para ser de la alta clase Pero al fin del desenlace Por lo que he visto y comprendo A él criticó Lo reprendo con dureza y por patán Si dice un viejo refrán Nadie ha nacido sabiendo Hoy hay un saludo cordial A Alex Herba Nuestro amigo Y a Jessica Panay Grandes torrijistas De parte de los trovadores Willy Rodríguez y Chando Quintero Ay, copa Oílo como llora José Batista Y su programa Sendero Informativo Por lo que he visto y si hay alguien que nace Ya el hombre, ya el hoy Ay, 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 morena Ya el hombre, ya el hoy Chulita de la alma mía Batista No es rara a primera vista No es rara a primera vista En cualquier panteón que fuese Pero un letrero que rece Fulano fue un gran artista Debiéramos ser realistas Con el que vive a la espera Dándole por su carrera Todo el mérito que pida Pero debe ser en vida Para que después que muera Ay, querido Don Eka Callardo Plena sintonía de igual manera, compadre Nuestra amiga Irene Rodríguez Ya la esposa de mi primazo Luisito Parte de la familia ya ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! Tan solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía Solo a cambio de tus besos ¡Ay, negra mía! ¡Au, au! Hoy en la arena parece Desde mi punto de vista Que le están dando al artista El valor que se merece La arena en talento crece Siempre con paso seguro Y yo que entre ellos figuro Analizo con cuidado Que el que olvida su pasado No se merece el futuro ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Guitarra! ¡Ay, compadre! ¡Gracias, Augusto! Queremos de manera muy especial Mandarle un saludo a Maribel Mariña Hasta la presidencia de la República Maribel esperando que te encuentres bien ¡Cámonos, mi amor! ¡José Batista, mamá, lloro! ¡Ay! ¡José Batista, mamá, lloro! Morena mía Con Pablo Batista Hasta en el diario es sabido Hasta en el diario es sabido Que dicen con más acierto Fulano de tal no ha muerto Porque no está en el olvido Tal vez por haberse ido Va la frase lastimera Como que fulano era Artista que igual no escucho Esto en vida vale mucho Para que después que ruida Hay que valorar a las personas en vida Mensaje importante Aquí está el acompañamiento De la guitarra profesional Bien ejecutada Por Chanito Arauz El orgullo de Portobelillo Que sentimiento que anito Compartimar a la guitarra Classi de la'da Aro Los 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 Es ¡Gracias! 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 Yo voy a hacer la mía porque Anacleto no me va a joder con esa décima. ¡A ver! De Chando Quintero. Muy bien. Bueno, señoras y señores, estamos encantados de estar en esta actividad. Hoy ha sido un sábado diferente, un sábado de muchas emociones, donde hemos escuchado melodía a través de la ejecución de la guitarra de Xenito Araúz. Hemos escuchado los trovadores, versos, cantados, por Chando Quintero, por Willy Rodríguez. Y Xenito Araúz realmente sabe ejecutar y acompañar a estos trovadores, el poeta Chando Quintero, Willy Rodríguez. Y nosotros también, dentro de este marco del espectáculo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo todos en el país, también tenemos una actividad eminentemente social, de responsabilidad social, porque el comité organizador tiene una misión sublime, noble, también de ayudar y de colaborar en lo que se puede. Así como todos estos amigos que hemos anunciado, que colaboran, que ayudan, que participan, porque son actividades de diferentes aspectos, aspectos folclóricos, aspectos culturales, aspectos académicos y también hay ese sentimiento hacia las personas vulnerables. Y hay una ayuda y una responsabilidad que cumplir. Así que a los amigos de Torrigimos, con Roger Trejos, Maritza Rodríguez, Irene Rodríguez, Willy Rodríguez, Chando Quintero, Jorge Navarro y todos, vamos a llamar acá hasta este escenario a un vocero de este grupo, para que también haga mención de ese compromiso social que hay dentro de esta organización y dar ayuda a una persona que lo merece. Entonces, vamos a escuchar, amigos todos, al distinguido amigo Roger Trejos. Hombre, compadre, venga para que también exprese sus opiniones en este evento tan significativo, histórico, muy agradable, converso con lo nuestro, pero también cumpliendo la reflexión de Omar Torrijos y ese legado positivo y, por supuesto, esa responsabilidad social que es importante. Buenas tardes, Roger Trejos. Muy buenas tardes, gracias, profesor, amigo Chando, Willy Rodríguez, amigos todos aquellos que me escuchan a través de la tecnología hoy día, una tecnología avanzada, súper avanzada a nuestros tiempos. En primer lugar, quisiera agradecer antemano al equipo de compañeros que de una forma u otra tenemos una visión de lo que es el torrijismo. El tema del torrijismo, mucho más allá que una doctrina, el torrijismo es práctica, es la práctica sobre los hechos. En el caso del compañero Chando Quintero, Willy Rodríguez, cuando le toqué el tema, igual la compañera Irene Rodríguez, igual el compañero Jorge Navarro, compañeros que nos han estado apoyando, y en especial a todas aquellas personas que en un momento dado tocamos su corazón, su parte personal y vida, haciendo un momento de recordar a la patria, de que esto es una fecha histórica para todos nosotros, especialmente para los torrijistas. Nosotros que venimos de una formación, y le decía hace unos días a un compañero, tenemos una formación metamente de niños, con el tema del torrijismo. Contaba yo, profesor, yo tuve una experiencia, yo tengo 51 años de edad, la única experiencia que tuve con el general Torrijo tenía solamente 10 años, lo conocí accidentalmente, en la zona cuarta militar de la provincia de Herrera, al cual mi papá fue miembro activo de la Guardia Nacional, también le tocó vivir vivencias, de aquel entonces, antes del 68, porque todo era una serie de confusiones, pero en la realidad había un objetivo. Recuerdo yo aquella mañana cuando llegó un taxi, color chocolate, trabajaba un hombre uniformado, pero todos estaban uniformados. Pero cuando yo veo a la tropa, que estaba en la sala de guardia, yo estaba sentado en una banquita con una señora, mucho mayor, el señor llegó y todo el mundo se cuadró, en una posición firme. Yo simplemente pensé que era alguien más de rango y llegó. Lo primero que hizo fue llegar, se acercó a la señora, le pregunta a quién tiene aquí, y ella le dice, yo tengo a mi hijo aquí. Le pregunta al oficial de guardia cuál fue el problema del hijo de la señora. El oficial preguntó que si había sangre, y dice, no, no hubo sangre, fue una riña pública. Sácalo, párralo para su casa, y dile que se porte bien con su madre. Me pregunta a mí, como niño, sentado, yo sin saber quién es, y él viene aquí, le pregunta al oficial, dice, no, el papá de él está aquí. Dice, ¿qué hizo el papá? Dice, no, el papá no hizo nada, el papá forma parte de la tropa. Ok, no hay problema. Saludo. Y se retiró. Esta fue una de las veces que yo vi a Torrijos en vida. Motivan a uno a preguntar a estudiar quién era Omar Torrijos Herrera. Y por hecho, en mi desarrollo de juventud revolucionaria, porque yo soy una persona revolucionaria, igual que todos los compañeros que han caminado, han trabajado en esto, igual usted, profesor Batista, Sando, igual Willy, que me conocen hace mucho tiempo, siempre he sido y hemos sido una persona revolucionaria. vamos orientados hacia allá, hasta el futuro, a mejorar la patria con los legados de Omar Torrijos Herrera. Yo siempre recomiendo a mucha gente, tanto de mi partido y aquellos seguidores en general, hagamos lo que nos enseñaron, caminemos, desarrollemos lo que nos motivó a estar aquí. Nosotros no hemos perdido el rumbo, simplemente los caminos se han engrosado, los caminos se han puesto turbulentos, pero estamos en el momento de enrumbar la patria por el camino correcto. Tenemos situaciones que jamás en ningún gobierno del mundo, ni existe el gobernante en el mundo que pueda corregir las situaciones que tenemos hoy día, con tanta amenaza, tanto desastre, tantas situaciones más que nada que se juega con la salud del ser humano. Yo sí exhorto a aquellos compañeros que me están escuchando a través de este medio y a aquellos que no son los compañeros de la línea del partido, que no son de la línea torrijista, que crean que habemos miles y miles de torrijistas en esta nación, que no hemos perdido en ningún momento el legado, la doctrina, el seguimiento, los principios del general Omar Torrido Herrera. El pueblo para el pueblo y atender al pueblo como se lo merece. Independientemente de las circunstancias políticas que nos dividan en un momento dado en esta nación, nosotros estamos claros de cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Yo le agradezco externamente a todos aquellos colaboradores porque estamos dando un paso más allá de lo que es el torrijismo ideológico. Tenemos que ir al torrijismo de la práctica, el método, el mecanismo, la fórmula para desarrollar y ayudar a nuestra gente. Yo sinceramente le agradezco a Willy Rodríguez, poeta, cantor, igual al compañero, mi compadre Chandro Quintero, que dentro de su corazón y su nobleza como humanos, como compañeros, igual usted, profesor, y todos acá los compañeros de la guitarra, Chemito, y todos aquellos que han cooperado de una norma, de una forma u otra, hoy en Acción de Gracia, nosotros tenemos una visión también por la parte social. Tenemos la hija de un copartidario, un compañero nuestro, torrejista, que está pasando por momentos difíciles, momentos que de repente para muchos son extraños, pero para otros igual, también hay otras personas que también tienen situaciones en nuestras filas, y no solamente en nuestras filas, sino toda la comunidad. Nosotros somos de un pueblo como de una nación. Posteriormente por allí llegará el papá de la niña que requiere de una cirugía para un tratamiento. nosotros dentro del aporte de los compañeros torrejistas, muy nobles, hemos aportado para apoyar a la niña, igual a su padre y a su mamá. Como mensaje final, le pido a todos los compañeros y amigas que pertenecemos al Partido Regional Democrático, que no perdamos la visión ni la esperanza. esto acaba de comenzar y tenemos la visión y la esperanza de seguir luchando por Panamá y por el país. Así que se lo dejo a todos. Gracias, profesor, compañeros, por permitirme dirigir estas palabras tanto a ustedes, al pueblo y a todos los torrejistas en este día. de Viva General Omar Torrijos Herrera. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Roger. Gracias, te felicitamos por esta positiva y encomiable labor que forma parte también de ese sentimiento solidario de ayudar a los vulnerables, a los que menos tienen y eso es positivo dentro del partido. Amigos, viene un invitado especial en Marquitos Bultrón, como no, viene, que escoja inmediatamente el torrente para darle seguimiento a esta emocionante cantadera. Aprovecho para leer otra de las estrofas de décimas que hicimos con motivo de este gran acontecimiento dedicado al general Torrijos, dice, fue estadista visionario, gestor de un noble proceso y quien buscaba el progreso del pueblo tan solidario. El plan revolucionario en la república entera superó toda barrera al darnos felicidad y vive en la eternidad Omar Torrijos Herrera. Muy bien, ya estamos listos, amigos, sigue la cantadera, viva Radio Panamá y a todos los que nos siguen, seguidores, usuarios, oyentes, televidentes, Chenito Araúl, si nos vemos en un gallino Chitre. El invitado especial, destacado trovador, vamos a escuchar sus estresas, talentos y habilidades, la exposición del canto panameño, aquí está Marquita Hultrón. gracias profesor, que bien Chenito Araúz, nos volvemos a encontrar, saludos a la gente de San José del General allá en Coclecito, donde estuvimos hoy. en en Música Mañana me voy con ella, y hay mundo, guitarra bella, y hay mundo, mujer bonita Música Residir en la ciudad, se ha tornado peligroso, por aquel constante acoso, que sufre la sociedad Música Esto es una realidad, que nos llena de temor, penas, angustia, dolor Escúcheme compañero, y es por eso que prefiero, vivir en el interior Música Música Tus ojos me estás matando, morena del alma mía, mírame de vez en cuando Música 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 La protección y ventaja, que cubren al delincuente, lo hace daño del ambiente, frente al hombre que trabaja Música Me refiero al que se baja, sin instinto soberano, el que con sus propias manos, logra el camino del bien, el que es víctima también, de los derechos humanos Música 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 Teresa vamos a bailar, el mundo se está acabando, Teresa vamos a bailar, el mundo se está acabando, con esta cumbia tan buena, vamos a amanecer gozando, con esta cumbia tan buena, yo quiero seguir gozando Música El crimen organizado, en los barrios están presentes, con una lucha frecuente, por controlar el mercado, hoy tiene atemorizado, al hombre trabajador, que transita con temor, de la guerra, 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 de la guerra. Que quizás será agredido, y por eso he decidido, vivir en el interior Música 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 Merece el patibulario por tan semejante hecho, ya que al familiar más trecho solo le queda llorar y sin poder reclamar de la víctima el derecho. Vela, 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 come mango y no lo pela, velo, 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 come conejo con pelo. ¡Ay! Yo extrañaba el melodioso canto de algún campesino y aquel logado camino que se ponía resbaloso. También extrañaba el pozo, en que coño me bañaba, tantas cosas extrañaba, estando en la capital para no sentirme mal, arrancó, me regresaba. ¡Ay, ya, guitarra! ¡Follo! ¡Yay, ay! ¡Ay, chachelito, Raúl! ¡Ay! ¡Ay, chachelito, Raúl! Y yo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, oh, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Ah, ah! Guitarra, cogelas suave, que yo soy de la montaña. ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! Viejo, mi querido viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, viejo mi querido viejo Yo soy tu sangre mi viejo, tu silencio y tu tiempo Las áreas y inundaciones que se viven en barriadas También las calles trancadas por las manifestaciones Los crímenes a montones se cometen por error En donde siempre un menor es quien dispara no es justo Y por eso da gusto vivir en el interior Batista lleva dinero Batista lleva dinero No importa poco o bastante Se mide cada maleante A ver quien pica primero Hombrero Por favor, pase como un ladrón de esta clase Dice el autor Tres un menor de edad Hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que yo vivo solo Cuando miro los ojos tan bonitos de Coralia Me parece que vuelvo a la vida El campo es lo más hermoso Que existe para vivir En su ambiente convivir Es algo maravilloso Yo consumo agua de pozo Que emana en gran cantidad Porque hablando la verdad Es muy desinteresada Y yo no cambio por nada Por el campo Y yo no cambio por la ciudad Ahí está ese saludo fraternal De estos tres probadores importantes de la décima panameña En uno de los buenos tonos de las cantaderas Ejecutados magistralmente Por el orgullo de Portabelillo Chenito Araúz Y así se toca ese gallino Chitare Amigos todos El invitado especial Acérquese, Marco, para que nos diga el autor de la décima Muchas gracias profesor Primeramente las gracias a José Luis Quintero Al puerto Regañón Al maestro Chando Quintero Por darnos esta oportunidad En tan grande evento aquí Celebrando los 40 años Celebrando no Recordando los 40 años de función de Generator Rijos Así que traemos una décima ahí de nuestra propia inspiración Que confeccionamos años atrás Cuando vivíamos en la ciudad capital Muchas gracias Muy bien y un mensaje importante Siguió la secuencia Chando Quintero De su propia creatividad Willy nos informa También hizo una improvisación ahí para acercarse al tema De importante el mensaje Que estos trovadores le han dado Porque efectivamente hay una situación difícil de delincuencia De casos que tenemos todos que tratar de mejorar Bueno, dentro de lo que habíamos hablado hace un rato La responsabilidad social de esta actividad Que aparte de ser folclórica, académica, intelectual, de cultura También hay un aspecto social Entonces vamos a permitirle a la profesora Marixa Que exprese pues ese saludo, ese mensaje Y haga una simbólica entrega Porque también se ayuda a los que lo necesitan Buenas tardes profesora Como no, muy buenas tardes a todos Bendiciones Yo solamente quiero pues hacer la entrega formal Al señor Ángel Ruiz De parte de todos los torrigistas ¿Verdad? Que hicieron posible esta actividad Quiero entregarle este sobre Un humilde aporte Y con la esperanza en Dios De que todo salga bien Con el tratamiento de Brenda ¿Ok? Así que agradecemos su presencia aquí Y reciba lo que es con mucho cariño Buenas tardes Bueno, como no Muchas gracias pues El agradecimiento Muy contento Sí, sí hombre Muchas gracias a todos Al partido A la gente que se reunió Y dio su granito de arena Aportó A la profe Al señor Jorge Acá a los cantautores Al guitarrista Al señor Chando A todos en general La verdad que esto es un gesto Que no tiene precio Y lo agradezco con todo el corazón Muy bien Bueno, así es Gracias Roger Gracias al amigo Gracias profesor Bueno Ya estamos nosotros Willy Chando y Jenito Cerrando esta actividad Porque hemos Querido complacer A todo este Distinguido público Que nos sigue Entonces A ver Sí Hay una Hay una situación aquí Con el micrófono Vamos a ver Si subsanamos esto Para Ir Cerrando Este espectáculo Maravilloso Aquí En Radio Viva Radio Panamá Sí Estamos Amigos Con Este espectáculo Viva Radio Panamá Y todas las plataformas Agradeciendo Formalmente a todos Los que se han Identificado Con esta actividad Fíjense que ha tenido También Un sentido muy social Muy humanitario Humanístico Que probablemente Debemos apreciar Y como siempre Es tradición En nuestras cantaderas Vamos a cerrar Con una Controversia breve De altura Dos trovadores Amigos Y por supuesto Enarbolando Ese mensaje Dedicado al general Omar Torrijos Herrera Para ustedes Con la Guitarra Interpretada Por Cherito Araúz Aquí está Nos vamos En un Zocabón Llanero Los trovadores Inspirados Para cantar Décima En Controversia De altura Amigos De la arena De Chitrés Chondo Quintero Y Willy Robríguez Experiencia Y juventud Talento Armonía Y por supuesto El mensaje Cultural Responsable Que educa A todos Los que siguen Las grandes cantaderas En Panamá Y en el mundo Para improvisar Aquí Chondo Quintero Inicia Cede la oportunidad Me toca Chondo Quintero A ver Que es lo que traen Los trovadores Chondo Quintero El cohete De la arena Mujer bonita Yo me voy Me voy Con Amor La hora esperada Ustedes lo saben bien Que es para ver Quien es quien En décima improvisada Tengo una mente Adecuada Y tengo la inspiración En esta misma ocasión No vine para lucirme Yo vine para reírme Del pollito regañón Ay 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 Guitarra linda Guitarra 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 bella Refrescaré Refrescaré la memoria Por eso hasta aquí llegué Con un poeta Que fue Ya solo queda la historia No voy a cantar No voy a cantar victoria Porque yo lo considero Yo lo aprecio Y yo lo quiero Siempre canto Con cultura Y con la castigatura Después está Chondo Quintero Su presencia no me halaga Su presencia no me halaga Como cantor Desde luego Él es el que pone el fuego Y yo soy el que lo apaga Puedo sacarle mi daga Puedo sacarle mi daga En esta gran ocasión Con esta improvisación Le digo al público oyente Que aquí tengo bien presente Al pollito regañón Está el pollo regañón Está el pollo regañón Un hombre de inteligencia Que tiene cierta experiencia Para la improvisación Ya está lleno este salón Yo lo aprecio Yo lo quiero Y es más decirle Yo quiero En el arte de cantar O yo vine a rematar Al pueta echando Quintero Le digo con frase cierta Le digo con frase cierta Que vaya a la escuela mía Que yo creo que todavía La matrícula está abierta Entra sin tocar la puerta Y aprenda la lección Y aprenda la lección En esta misma ocasión Le digo así como no Es que echándose comió Al pollito regañón Deja ese doble sentido Cuando hablo de comer Ya me comenzó a vender Y perdiendo el colorido Yo soy hombre Comedido Este viejito en bikini No va a soportar el INI Y la ausencia disimula Que usted montado en la mula No alcanza este Lamborghini El tiene buena garganta Él tiene buena garganta Y en eso le tiro flores Es otro de los cantores Que no sabe lo que canta Es que Willy no me aguanta No me da ni a la rodilla Yo soy acá el que lo humilla Cuando un verso le confongo Cuidado que a pollo le pongo La gurupera y la silla La gurupera y la silla Así me dice el poeta Que trepado en el planeta Le tiemblan las dos canillas Yo le veo la rabadilla Y en su cara le diré Soy un artista de fe Y como lo considero Que viva Chando Quintero Y que viva el PRD Que viva el general Torrijos Y su memoria Presente en Panamá Aquí está Esa Interpre... ... 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 Los grandes artistas de la cantada. 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 Primeramente, escuchemos la despedida de esta grandísima actividad que hace el trovador conocido como el Pollo Regañón, Willy Rodríguez. Los grandes artistas de la cantada. 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 La lleva en primera lista De una manera sincera Elevaron la bandera Del pueblo de Monagrillo Al pueblo le dieron brillo Omar Torrijos Herrera Muchas gracias Chando, gracias Willy A todos los organizadores Chenito Araúz Y aquí está uno de los voceros Que también tiene palabra de despedida En esta ocasión, Roger Trejos Buenas tardes Amigos, queremos agradecerles a todos A aquellos compañeros, al comité organizador A la señora Irene A mi esposa Marisa Rodríguez, mi persona Igual el compañero Jorge Navarro Que nos acompañó en la tarde de hoy Ustedes, compañeros, amigos Aquellos miembros del Partido Reunido Democrático PRD Los Torrijistas de corazón y de fundación Aquí estamos de frente, compañeros Esto continúa Lo único que no nos está permitido En esta lucha es perderla, compañeros Seguimos hacia adelante Que la patria nos necesita Saludos Muy bien, gracias a Roger Muy buenas tardes Buenas tardes Y... ¡Gracias!